Y amigos de Televisentro, es un grato placer hoy día jueves, jueves santo a mi querida, estar juntos, buenos días. Así es, buenos días Robert, Yanita, amigos televidentes, muy buenos días, que gusto poderlos acompañar en TDC a primera hora. Hoy jueves, sí, jueves santo, y para muchos también se acaba la semana, pues mañana hay feriado. Bueno, algunos ya se tomaron. Sí, sí, sí. Desde ese día jueves tienen algunos feriado, así que, bueno, tenemos tres horas delante para contarles todos los hechos aquecidos en las últimas horas. Un abrazo grande a la distancia, a poner buena energía, a desayunar rico, a desperezarse, los que tienen la dicha de estar en la cama, encendido está la señal de TDC. La luna, hoy día, ¿vió la luna? Espectacular. Sensacional. Hoy amaneció Quito con una luna extraordinaria. Y el clima en pantalla, usted puede ver ya las previsiones para el día de hoy. Hoy, ocho grados centígrados tenemos a esta hora en el distrito metropolitano de Quito. La sensación térmica es de ocho grados. Pues habrá chubascos en algunos sectores a esta hora. El viento está en dos kilómetros por hora. Y claro, la puesta de luna será a las cinco y cincuenta y ocho de la mañana, o sea, hace un ratito. La posibilidad de precipitaciones está en el noventa y siete por ciento, lo que quiere decir que como ayer tendremos mucha agua, Ale, y ayer que hay un aguacerón. Un aguacerón en la tarde, noche, ¿no? Bastante fuerte. Así que hay que protegerse, ya sabe, tiene que salir con un buen paraguas. Bienvenidos, aquí iniciamos, hay mucho para contarles. Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Calacalina-Negalito. El siniestro se habría producido por las malas condiciones climáticas. Cuatro personas fallecieron y dos más resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 42 de la vía Calacalina-Negalito al noroccidente de Quito. En el cual un vehículo pierde pista y cae al precipicio, aproximadamente unos 150 metros. Entre los fallecidos está un menor de edad de 17 años, mientras que los heridos, una niña de 7 años y un adolescente de 15, fueron trasladados a casas de salud en la capital. Sí, sacamos dos personas con vida, con signos vitales, que fueron atendidas una por la ambulancia del Ministerio de Salud y la otra por el Cuerpo de Bomberos. Sacamos cuatro personas fallecidas sin signos vitales. Por datos de los familiares de las víctimas, una menor de 7 años estaría desaparecida. Sí, por datos de un familiar de una de las personas heridas, que es una niña de aproximadamente 7 años, nos verifica que había una niña más en el interior del vehículo, en la cual serían total 7 en un vehículo liviano. Estamos nosotros tratando de descartar para nosotros verificar. Se hizo un barrido total por todo el lugar, 200 metros del vehículo, del río hacia abajo e igual hacia arriba. Igual todo el barrido en el lugar donde, en el barranco donde se precipitó el vehículo, pero no hay localización. El accidente se habría producido por las malas condiciones climáticas. Lo principal, si es que existen ya lluvias en el sector, porque ustedes conocen la vía, es bastante sinuosa y aparte de las lluvias, bajar con precaución, sí, hacia donde los lugares que se vayan ustedes en este feriado. Primeramente, la precaución, verificar que el vehículo está en correctas condiciones para transportar hacia el lugar donde quieren llegar. Y lo principal, respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. Con la realización de Marco Ruiz, informó Carolina Cuenca. 6 y 3 de la mañana, es tiempo de ir donde Sofía Vintimilla. Ella está en la Morán Valverde con el reporte de tráfico. Como está el sur, amanece mucho más fuerte. Sofía, buenos días, adelante. Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día aquí. El viento es intenso por lo despejado del lugar. Estamos en el sector de Quitumbe, en el sur de la capital. Les recordamos que la avenida que están viendo, la avenida Morán Valverde, es el límite del pico y placa en la zona sur de la capital. De allí hacia la avenida Quitumbe, Ñan, y los demás sectores no tienen pico y placa. Les recordamos, los números para el día de hoy son el 7 y el 8 hasta las 9 y media de la mañana. Esta ruta es importante, puesto que conecta con la avenida Mariscal Sucre, y de allí se pueden trasladar hacia los túneles. Y por el otro lado, hacia la avenida Maldonado y también hacia la Simón Bolívar. La otra vía es la avenida Teniente Hugo Ortiz, otra de las arterias importantes aquí. Como pueden ver, es bastante amplio. Sin embargo, ya hay una gran carga vehicular, inclusive también muchísimos vehículos pesados también circulan por esta zona. Así que la recomendación es que salga con las debidas precauciones para evitar trancones usuales en este sector en unos minutos. Además, también ya mucha gente camina a sus destinos y esperamos también que varias de las estaciones, también los comercios que existen en la zona, poco a poco vayan abriendo y así es como amanece el día de hoy la capital. Disfruten del día, también disfruten del feriado, parece que va a haber un buen tiempo, al menos en la mañana no se ve mayor cantidad de nubes en este sector del sur de la capital. Esa es la información, ustedes continúan con más. Para que sepa Sofía, 97% decía que para que sepa Sofía, el 97% de probabilidades de lluvia da la autoridad del tiempo, así que sí, el clima en la mañana está soleado, pero en la tarde en estos sectores del sur, sobre todo los chaparrones, los chubascos, van a ser sumamente fuertes. Así que tú también disfruta del día, más adelante nos conectaremos en otro punto de la ciudad. El sur siempre amanece más rápido, hay más gente, hay más movimiento. Miremos cómo está la 24 de mayo a esta hora desde el satélite. El sector de la 24 de mayo del YACU ya presenta congestión. Esta es justamente la avenida occidental, ya presenta, ustedes están viendo en pantalla, las zonas rojas y verdes corresponden a tráfico fluido, anaranjado, semicomplicado y el rojo es complicado. Si revisamos un poco más acá, estamos viendo que por acá, en la ladrón de Guevara, en el sector del Coliseo Rumiñahui, el tráfico está sumamente fluido, no existen problemas. En cambio, ya se comienza a congestionar la avenida Orellana, esta arteria que va para la González Suárez y que va hacia la 10 de agosto, hacia la América, zonas en las cuales está el centro norte de la actividad de la ciudad de Quito. En esta parte de la ciudad, en la avenida Coruña, y la 12 de octubre, ya presenta también algo de congestión en la zona norte. Los túneles están fluidos, en la 6 de diciembre, en donde va hacia la Chiris y el Hoyar Faro, ya presenta algo de congestión. El resto de la ruta que une a la Ruta Viva, al Valle de Cumbayá y Tumbaco, y también a los Chillos, no presenta mayor inconveniente, salvo, evidentemente, a la hora del peaje. Así está la ciudad de Quito, en este día jueves, donde comienza ya el feriado nacional. Ali. Tenemos más información. Un tanquero de leche fue a parar al fondo de un socavón de gran magnitud, producto del deslizamiento de tierra por las lluvias y la acumulación de basura en el sector de la Patagonia, en el Cantón Mejía. A la altura del puente de la Patagonia, en el barrio Miraflores Alto de Alohací, un tanquero de leche fue a parar al fondo de un socavón. La mesa de la vía prácticamente cedió y prácticamente eso también afectó a un vehículo que estaba pasando por ahí, el recolector de leche. Aproximadamente con mil litros de leche iniciaba la jornada y obviamente está el momento que cedió la mesa, pues obviamente se hundió con todo el vehículo. El agujero de grandes proporciones se habría dado por la acumulación de basura en la zona, lo que provocó que la tierra cediera y que el pesado vehículo caiga en el socavón. Y esto se debe básicamente que en el 2015, cuando hubo las afectaciones de las lluvias fuertes, pues nos ocasionó un grave problema. Hasta hoy día vimos que han venido a botar una vaca. Aquí. También ha estado taponado por eso, y por eso es lo que se viene a comer el puente por abajo. Moradores del sector dicen sentirse preocupados por el accidente y solicitan el arreglo inmediato de la vía. Póngase que a las seis de la mañana ya baja el carro de Umbría, el bus de Umbría, lleno de gente, de estudiantes, de niños, de todo. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? No hubiéramos estado a más que lamentando pérdidas materiales. Cualquier persona que esté a cargo, que se haga, pero responsable, y nos dé el puente nuevamente, porque perdemos nosotros la línea de que pasa acá a Miraflores, nosotros estamos sin bus ahorita, sin transporte. Informó Edison Saavedra. Gracias por acompañarnos y amanecer junto a nosotros. En la provincia de Inbabura fue desarticulada una presunta organización delictiva. Esta se dedicaba al tráfico material de aurífero. Varios sospechosos ya fueron detenidos. Entre las evidencias se decomisaron bultos con material minero. Miremos. ¡No hay que el vínculo! ¡No hay que el vínculo que hay un demanto! En esta ocasión llegaron en busca de intermediarios, compradores, transportistas y seguridad. Los sospechosos eran dirigidos por alias del Tigre, quien supuestamente era la cabeza de la organización dedicada al tráfico de material minero, proveniente de la zona de Buenos Aires, en la provincia de Inbabura. Tiene relación con situaciones propias referente al caso de mascarilla. La presunta organización habría logrado reclutar a seis uniformados en servicio activo en los grados de sargentos, cabos y policías, quienes laboraban en el eje preventivo. Los gendarmes supuestamente les cruzaban información de los controles en las vías, operativos, incluso uno ya contaba con su propia bodega clandestina, donde compraba las rocas, que esconden disimuladamente el metal de la fortuna. Lamentablemente se convirtieron ya en propietarios los dueños del material ilegal, aurífero, entonces ya comenzaban a comercializar y ser parte ya directamente como líderes de estas estructuras. Los allanamientos se realizaron en Inbabura, Pichincha y El Oro. En esta última provincia se encuentran las plantas trituradoras de la roca para extraer el mineral. Con la acción policial las autoridades buscan frenar a los que serían, en este caso, los intermediarios, o sea, quienes están en la mitad de la cadena ilegal. Dentro de los detenidos se encuentran hermanos y familiares de este alias del Tigre. Entre las evidencias, 700 bultos de material aurífero, bodegas, poleas, vehículos incautados y dinero en efectivo. En esta ocasión la acción policial no alcanzó a las montañas de Buenos Aires. Esta actividad engloba otros delitos, otras actividades como son la violencia, el tráfico también, la tenencia de armas, ha habido homicidios. Pero no fue el único trabajo. El megavalanche abarcó otros cinco operativos ejecutados en varias provincias del país que permitieron la desarticulación de cuatro presuntos grupos delictivos, 29 detenidos, 10 armas decomisadas, así como 108 mil dólares. ¡Liembra los brazos! En Quito informó Iván Casamen. Una presunta organización delictiva que operaba en tres provincias del país y se dedicaba al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización fue desarticulada por elementos de la Policía Nacional en Machala, provincia de El Oro. Hasta la parroquia de Puerto Bolívar del Cantón Machala llegaron los agentes policiales de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con coordinación europea, apoyados por el grupo táctico GEMA a ejecutar cuatro allanamientos en diferentes inmuebles ubicados en los sectores Venecia del Mar, Acapulco y El Pampón. La consigna era capturar a los integrantes de una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. Tendrían como centro de operación la ciudad de Machala en los cuales estarían contaminando una serie de contenedores que posteriormente enviarían la droga a diferentes países europeos y también a camiones que enviarían drogas a través de estos camiones al país chileno. Cuatro personas, entre ellos el segundo al mando en esta red delincuencial, fueron detenidos. Ellos laboraban como operadores en la terminal portuaria. Son los que estarían ayudando y colaborando para contaminar la droga a través del puerto aquí en Puerto Bolívar. Seis meses de trabajos investigativos lograron determinar que esta estructura habría intentado enviar las más de dos toneladas de droga que fueron decomisadas en semanas anteriores. Uno de los golpes más grandes de decomiso del alcaloide tiene que ver con esta banda organizada. El operativo denominado de Níester se efectuó simultáneamente en la provincia de El Oro, Loja y Santo Domingo, dejando como resultado ocho ciudadanos aprehendidos, entre ellos el jefe de la estructura, conocido con el alias Noé. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Cámaras de seguridad dejan en evidencia, vecinos y amigos, el violento accionar de varios delincuentes que no dudaron en disparar. Esto, pues, cuando intentaban robar un local comercial en el sur de la ciudad de Quito. El propietario está vivo realmente de milagro. Veamos esto. El local está ubicado en el barrio Alianza Solidaria, al sur de la capital. Los presuntos amigos de lo ajenos llegaron en la noche y antes que cierren el negocio ingresaron. El uno llevaba gorra y el otro casco. De pronto, el último sacó un arma de fuego y apuntó al propietario. El hombre reaccionó y el supuesto delincuente intentó pasar las rejas, pero no lo logró. Y cargado de rabia, realizó varios disparos. Entran tres pistoleros directamente a quemarropa, a hacer daño a la humanidad de las personas. Milagrosamente, las balas no alcanzaron al dueño del negocio. Con medio cuerpo adentro, buscó abrir los cajones. Supuestamente encontró algo de dinero. Los dos amigos permanecieron en el interior menos de un minuto, mientras afuera les esperaba una moto para la huida. Nos encontramos desamparados, nerviosos. No podemos estar tranquilos ya en nuestras viviendas. Fue lo más violento que vieron los vecinos y la gota que derramó la copa. Se unieron para poner fin a los delincuentes. Ahora están atentos, tienen un chat. Saben que unidos es la única forma de vencer a los malos. Estamos cansados de los asaltos, los robos, intentos de secuestro. En el mismo barrio, otra cámara grabó el accionar de tres sujetos. El modus operandi, dos sirven de escalera, mientras el tercero busca violentar las seguridades de las ventanas. O en un golpe de suerte, una esté abierta. No contamos con un UPC propio del barrio. Tenemos que acudir a los UPC de los barrios más cercanos, pero no hemos tenido la respuesta efectiva. Frente a los altos niveles de inseguridad que denuncian los vecinos, el director de la Policía Judicial expresó que todos los días trabajan para dar respuestas a la comunidad. De alguna forma, el uso de medios, de redes sociales, es mucho más masivo y se conocen más los casos. Y todo eso hay que analizar. Incluso al referirse al Distrito Metropolitano de Quito, expresó que será evaluado el trabajo de su comandante. Tiene una gran responsabilidad de un señor general, y él que tiene que establecer las estrategias más adecuadas para poder dirigir los servicios policiales. Esto mientras cada vez aparecen más puntos donde supuestamente la delincuencia sigue ganando terreno. En Quito informó Iván Casamen. Y un robo de aproximadamente medio millón de dólares tuvo lugar en Babaoyo, provincia de Ríos. Dos sujetos ingresaron a un hotel fingiendo ser huéspedes y se llevaron el dinero de la caja fuerte. La identidad de los sujetos está siendo investigada por la policía. Llegaron al hotel ubicado en el centro de la ciudad para hospedarse. Aprovecharon la ocasión para ir hasta el tercer piso, donde la propietaria del edificio residía y tenía una caja fuerte. Abrieron las cerraduras de la puerta de su habitación y rebuscaron todo hasta dar con el dinero. Se menciona aproximadamente 500 mil dólares. Ella indica que han sido sus ahorros de toda la vida, pues está tratando de investigar y más que todo corroborar si es que es verdad o no la cantidad que aduce ella que tenía su poder. El efectivo sería producto de la venta de propiedades y negocios familiares. Confiaron en que el lugar era seguro, pues está ubicado en pleno casco comercial y no habían sido visitados por antisociales anteriormente. Se han revisado las cámaras, está personal técnico especializado, están realizando un levantamiento de cámaras, de los videos, inclusive de sectores aledaños donde se pueda corroborar. La policía indaga este hecho en que presumen se pudo filtrar información. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Seis veintinueve en la mañana, cinco veintinueve allá en Galápagos. Tiempo de contarles que un hombre murió tras caer de una altura de cinco metros cuando estaba pintando la fachada de un edificio, esto en el centro de Guayaquil. Este sujeto dejó ya en Onfarnat a dos menores de edad. Lamentable. Veamos. Era el tercer día que Juan Barzola, de 34 años de edad, asistía a pintar este edificio ubicado en las calles Chimborazo y Vélez, en pleno centro de Guayaquil. Y una mala maniobra hiciera que el hombre cayera desde la terraza al cuarto piso, donde junto a sus otros compañeros se encontraban pintando el interior. Se revaló del eternil que pisó y lamentablemente cayó. Y recién comenzó el día lunes y lamentablemente, pero le advertimos a él, no pises el techo que está feo, pero se veía dónde caminar por acá. Tranquilamente no hubiera pasado nada, pero las cosas, lo que pasa, fue sin querer también. Y mi hija se cayó nada más desde arriba. No, cinco metros nada más. Cinco metros nada más. Según sus compañeros de trabajo, el sujeto contaba con todas las herramientas de seguridad. El hecho se presentó a las 9.30 de la mañana. Ellos llamaron a una unidad de auxilio, pero lamentablemente esta tardó. Ya, o sea, ya, como estaba cerrado, era un cuarto cerrado, rompimos una pared, entramos, pero no podíamos moverlo porque podíamos causarle más daño. Llamamos a la ambulancia enseguida, pero ellos decían que no había ni una línea, que no estaban todas ocupadas y no habían ahí. Hasta me dijeron que sáquenlo en ustedes y llévenlo en un particular, pero ¿cómo vamos a hacer eso también? ¿Y hasta ese momento lo que todavía respiraban? Claro, se movía. Él se movía como hasta los, que unos 20 minutos que pasó eso, que estuvimos ahí con él, le hablábamos y él movía el hombro, movía la mano. Y ya después ya creo que la sangre también toda se la debe llenar o qué sé yo. De inmediato dieron aviso a los familiares, quienes se hicieron presentes en la escena del hecho. Es que dice que no ha tenido los primeros auxilios porque no han dejado ingresar. Y esto como ha sido 9, 10 de la mañana, imagínense la hora que, entonces llegaron los familiares y no dejaban ingresar. Entonces, recién vemos el cuerpo y ya está muerto, pero no sabemos si le dieron los primeros auxilios o no le dieron. Claro, tiene tres niños. Elementos de criminalística de la Policía Nacional también estuvieron en el lugar y efectuaron el levantamiento del cadáver. Ocho y media de la mañana aproximadamente habían procedido a subir a trabajar y en el momento que estaba intentando jalar la cuerda de protección, se le vence el cuerpo hacia el esternín que ya estaba un poco deteriorado por el uso del paso de los años y con eso se viene abajo el señor. El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue de la policía, informó Carlos Julio Gurubendi. Seis de la mañana y 32 minutos. Gracias por estar con nosotros acá en Televisentro. Hoy día se espera mucha gente que va rumbo a diferentes sitios turísticos del Ecuador. Comenzamos un feriado y claro, los terminales de salida de la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano siempre ya comienzan a tener actividad inusitada. Para eso, vamos al terminal de Quitumbe. Sofía Intimidi está allá para contarnos cómo comienza la actividad en este día jueves santo. Sofía, buen día. Adelante. Así es, Roberto, nuevamente con ustedes y ahora estamos en este sector del sur de la capital donde está el terminal terrestre de Quitumbe y ustedes pueden ver ya la gran carga de transporte público que sale desde esta terminal hacia los diferentes destinos intra e interprovinciales que están aledaños a la capital. Por lo general, pueden ver también el lugar de encomiendas que ya también desde muy tempranas horas tiene gran cantidad de personas como es usual. Por lo general, en las horas de la tarde es donde mayor aglomeración de personas espera en este terminal. Sin embargo, podemos ver ya una cantidad importante de buses de transporte público que están saliendo de este lugar. Y además, en cuanto al tráfico, sí probablemente se forman trancones en entrada y salida del terminal debido a que obviamente hay una gran carga de vehículos y también de personas que circulan por este lugar. Durante estos tres días de azueto se espera obviamente presencia de agentes civiles de tránsito y la Policía Nacional de una mayor cantidad a la que es normalmente predispuesta para estas estaciones, puesto que la ciudadanía por lo general llega de manera masiva a estos lugares. Así que tomen las debidas previsiones quienes van a circular por estos lugares, ya que obviamente entre hoy en la tarde y también mañana en la mañana se espera una gran cantidad de carga vehicular en esta zona del sur de la capital y probablemente suceda lo mismo en el sector de cárcel en el norte de Quito. Esa es la información hasta el momento, así que disfruten de estos días de azueto y planifiquen también cuáles serán sus actividades para el feriado que nos espera. Roberto. Feriado de Semana Santa, gracias a Sofía. Está en los terminales las salidas de los diferentes puntos del distrito metropolitano de Quito y evidentemente las congestiones se pueden dar. Hay que salir con tiempo, hay que evitarnos los trancones que ya tenemos en la ciudad de Quito. Cerca de Machala, o sea de la calle Machala, avenida Machala, en el norte de la ciudad, estamos rojos. Así que miren, en la Manuela del Córdoba, Galarse, en la Redondel, ya hay mucho tráfico. Este también sube hacia la Occidental, o a la Antonio José de Sucre. Y cerca de la Machala, ahí estamos viendo zonas en las cuales, pues en el condado, sobre todo en esta que es la avenida Francisco, me parece que esta es la Francisco, ya lo vamos a ir diciendo, Francisco de Rumiurco, hay mucho tráfico. Miren, toda esta zona está anaranjada y está roja. Esto es en el norte, norte de la ciudad de Quito. Si bajamos un poco, podemos divisar que el occidental también presenta ya carga fuerte de tráfico. Y si vamos hacia otros sectores de la ciudad, vamos a divisar que el trébol, donde ya hay la carga fuerte, el trébol ya está roja. Esta es la avenida Pichincha, estamos viendo la entrada hacia la autopista Rumiñahui, en la cual va hacia los valles, tanto los chillos como el de Tumbaco y también hacia el aeropuerto. Y vemos como del lado de norte a sur existe carga sumamente fuerte. La avenida Pichincha también que va hacia el centro y norte, centro de la ciudad, tiene carga vehicular. O sea, a esta hora, 6.36 de la mañana, Quito está sumamente movida. Todas estas zonas del centro de Quito también tienen una carga fuerte, producto de que estamos viviendo jueves y viernes santo, donde hay mucha actividad de los creyentes. Les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea busca un acuerdo para aprobar precisamente el informe final de su análisis de la denuncia de la existencia de un supuesto entramado de empresas offshore a nombre de familiares del presidente Lenín Moreno. La comisión concluyó que tras el análisis no se ha logrado establecer ningún vínculo entre esas empresas y el presidente de la República. Dentro de la comisión había un primer consenso. Determinar que tras el análisis de la denuncia y revisando los documentos entregados por quienes presentaron el pedido y de las instituciones de control, no se pudo determinar que el presidente de la República tenga vinculación directa con el caso denominado INAPEI-PERS. La representante del SREI dijo que no había vinculación del presidente con ningún tipo de estas empresas, ningún tipo de manejos económicos, ni traspasos, ni fondos, ni nada. No se ha podido determinar ningún nexo directo del presidente de la República, pero sí de su hermano. Que si bien existe evidencia de que el hermano del presidente posee empresas offshore que habrían sido utilizadas, al tratarse de personas privadas el caso deberá ser analizado e investigado por la Fiscalía. La Fiscal General de la Nación, investigar, pedir una asistencia penal, una cooperación internacional a Panamá, abrir estas cuentas y ver las transferencias, los depósitos, los movimientos. Pero acá dejan en claro que si tras la investigación de la Fiscalía se determina algún tipo de vinculación con el primer mandatario, cualquier bancada podrá iniciar un proceso de juicio político más adelante, si lo creyeran conveniente. Estos elementos podrían conducir a la presentación de un juicio político en lo posterior. Que cualquier bancada, en el orden de las competencias de los legisladores, podrá iniciar un juicio político si es que logra evidenciar algún tipo de irregularidad de cualquier funcionario público, así como también del presidente o vicepresidente de la República. El informe final que debe ser elevado al pleno de la Asamblea debe ser entregado a la presidenta a más tardar este jueves, día en el que concluye el plazo otorgado por el pleno de la legislatura para esta investigación. Informo Javier Gallo. 6.36, 38 en la mañana, 5.38 allí en Galápagos, alrededor de 100 casos de abuso a niñas y niños adolescentes vecinos, son los que se encontrarían represados por la Fiscalía, por lo que las víctimas y sus familiares iniciaron una jornada de protesta a nivel nacional para que se les dé trámite. Miremos. Se apostaron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para elevar su voz de protesta. Llegaron de diferentes partes del país. Rechazan el abuso sexual en la niñez. Y en los casos que están archivados se nos da respuestas por qué fueron archivados esos casos. Hablamos de cuántos casos, tiene ni idea. Los casos que se encuentran represados son más de 100 en las diferentes operadoras de la Fiscalía General del Estado. Juan Valles prefiere no ocultar su rostro para relatar la violación sexual de la cual dice habría sido objeto, cuando tenía 16 años de edad. Asegura lo mismo le ocurrió a un centenar de adolescentes. El responsable sería un cura de Guayaquil. Los amarró, los golpeó, desnudó en su cama. Y actualmente la Fiscalía ha decidido archivar el caso. Ahora está en manos de la jueza, de la jueza que decía si se archivo o no. Pero por favor, queremos ver si realmente hay integridad y garantías del Estado hacia las víctimas. El caso de Jorge Palacios, de similar casi toda su vida, ha transcurrido con ese dolor interno. Su corta edad le impidió enfrentar a un sacerdote de Cuenca, que abusó de su inocencia. Fuimos victimizados en cierto punto por la Fiscalía, porque la Fiscalía te obliga primero a ir a la medicina legal. En medicina legal yo tengo que volver a ser niño, volver a contar el calvario que pasé. Y después, ante una fiscal, la misma situación de poder declarar ante ella qué es lo que me pasó. Casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, en el ámbito familiar, educativo y la iglesia, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscal Diana Salazar, con esperanza que se judicialicen, como fue uno de los objetivos de la Comisión Ocasional a Ampetra. Tenemos la esperanza, sí, en la nueva fiscal. Tenemos la esperanza que no se vuelva como otras autoridades del gobierno, que empiezan y llegan a las instituciones y por el odio a ciertos partidos políticos, por el odio a ciertos personajes, se preocupe más la palestra pública de la corrupción. Cuando estos temas tan lacerantes, tan vulnerables como es el tema de los niños, niñas y adolescentes y el abuso sexual, ha pasado no a un segundo plano, sino a un tercero o cuarto plano. Este es el inicio de una serie de plantones que pretenden desarrollar a nivel nacional como muestra de rechazo y que su voz no se apagará. Y para que se dé cumplimiento a la consulta popular, donde el 75.53% de ecuatorianos votaron para que este delito no prescriba, informó Héctor Romero. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar, la tradicional ceremonia de rastro de caudas se desarrolló el día de ayer en Quito. Viviendo intensamente esta Semana Santa y el día de ayer miércoles, Santo se llevó a cabo la misa de la reseña histórica de la Cruz, también conocida como la ceremonia del arrastre de caudas. Según explicó el arzobispo de Quito, este acto religioso se desarrolla sin interrupción y solamente en nuestra ciudad ya desde hace 474 años. Con la iglesia de la compañía de Jesús completamente llena, inició la ceremonia de arrastre de caudas. Este acto religioso, según explicó el arzobispo de Quito, lejos de parecer un acto folclórico, es la expresión de lo que significa para el ecuatoriano y en particular para el quiteño ser un verdadero cristiano. Somos una sola cosa, un solo país, un solo credo y todos y todas las religiones creen en eso, en que tenemos que hacer el bien. Dentro de la rastra de caudas y batida de la bandera, el venerable cabildo de canónigos presididos por el arzobispo utiliza sus respectivos vestidos de coro, que son llevados durante las ceremonias fúnebres. De su parte, el arzobispo mantiene una capa magna y bonete cubierto por una coguda. Los canónigos emprenden el recorrido vestidos con capas negras y coguda con vueltas de terciopelo. La cauda negra de varios metros los acompaña, desplegada en toda su extensión. En la solemne procesión fúnebre, cada canónigo va acompañado de dos acólitos que llevan sirios. Un tercer canónigo cuida la extremidad de la cauda. Al llegar al altar el prelado dejando la reliquia de la bandera Cruz de Cristo y tomando en sus manos la bandera negra con cruz roja, la bate primero sobre el altar y luego lo hace sobre los canónigos arrodillados y postrados en el coro bajo. Antes del cristianismo había una ceremonia especial que solían hacer batiendo la bandera para que den culto a aquellos que murieron anteriormente en batalla, los soldados héroes. Y por eso aquí se realiza la batida de la bandera. Para decir eso que hacían nuestros antepasados, cuando llega Cristo nos damos cuenta que toda muerte implica resurrección. La historia según la creencia cristiana señala que el jefe sobreviviente batía primero el estandarte sobre el féretro del general difunto y luego movía ese estandarte sobre la legión romana para transmitir a los soldados la valentía, espíritu y los valores del militar fallecido. Aunque otros países han intentado retomar esta ceremonia, se conoce que en el Ecuador es el único lugar donde se conserva esta tradición, informó Javier Rosero. Y San Antonio de Pichincha fue la parroquia ganadora del concurso anual de la Mejor Fanesca de Quito. El certamen contó con la participación de 15 representantes de diversos centros de abastos de la urbe. Una fiesta gastronómica se vivió en Quito a propósito del concurso de la Mejor Fanesca realizado por cuarto año consecutivo. 15 representantes de diversos mercados de la urbe mostraron sus habilidades culinarias y la riqueza gastronómica que existe no solo en la capital, sino en el país. Pues muchas recetas conjugaron sabores de algunas regiones, convirtiéndolas en platos únicos dignos de probar. En Azuay algunas familias le ponen quinoa, en Manaví le hacen el bicho de pescado como si fuera la Fanesca. Los jueces valoraron la textura, el sabor, el aroma y la presentación. Además de premiar el stand mejor decorado. El mercado de Chiriyacu, cero del concurso, obtuvo este reconocimiento. Mientras Verónica Valenzuela, representante del mercado de San Antonio de Pichincha, fue condecorada por preparar la Mejor Fanesca de este año. Me emocioné porque no pensé ganar. Me gusta mucho la cocina y le puse amor a la Fanesca para hacer. El objetivo del Cabildo a través de la Agencia Distrital de Comercio es promover el rescate de las tradiciones ancestrales y así volver atractivos a los mercados de Quito. Queremos que la ciudadanía venga con confianza, degustar este plato típico y a buenos precios. Además, las autoridades señalaron que en los últimos años son notorias las mejoras de la calidad y los estándares de higiene que existen en estos sitios. A tal punto de que ahora participamos contra los mejores restaurantes y hoteles de Quito. Los comerciantes esperan que la próxima administración municipal continúe realizando el concurso de la Mejor Fanesca, informó Sofía Bintinita. La Policía Nacional tiene listo el operativo de control para este feriado de Semana Santa. Los controles se van a intensificar en terminales principales, ejes viales y eventos de concurrencia masiva. Le contamos. A las 12 horas de este jueves 18 de abril arrancará el operativo de control preparado por la Policía Nacional en todo el país con motivo del feriado de Semana Santa. El mismo culminará a las 6 de la mañana del lunes 22. Vamos a estar en el operativo 1.600 policías aproximadamente a nivel nacional que vamos a colaborar con los diferentes actos religiosos que se va a llevar a cabo. El personal policial estará desplegado principalmente en los eventos de concentración masiva, terminales y los principales ejes viales. Va a estar presencia policial en los tramos de mayor concentración de accidentes. Donde existe mayor flujo vehicular van a estar nuestros patrulleros, vamos a estar en los terminales terrestres con nuestras unidades de accidentología verificando los diferentes sistemas de los vehículos. En este marco recomiendan acogerse a los servicios de seguridad que ofrece la Policía Nacional. De la activación del botón de seguridad, el encargo a domicilio, el traslado de valores, el barrio seguro. Por su parte el municipio de Quito también tiene listo el operativo de seguridad que se activará en estos días de asueto. 5.504 personas van a estar colaborando para garantizar este feriado. Los controles de igual manera se intensificarán en terminales terrestres, en eventos masivos y en las entradas y salidas de la ciudad. Haremos los controles respectivos tanto de velocidad como del estado de vehículos y también documentos en las avenidas Simón Bolívar, Panamericano Norte, Avenida Maldonado e Interoceánica. Recuerdan que por la procesión Jesús del Gran Poder se realizarán importantes cierres viales. Los cierres van a ser bastante extensos, recomendamos a las personas que vayan a estas procesiones, lo hagan en medios de transporte masivo, transporte público, no vayan en sus vehículos particulares, principalmente al centro histórico, no habrá acceso a los parqueaderos que están apostados dentro del centro histórico, se va a peatonizar prácticamente el centro histórico. Informaron también que los parques y balnearios de la capital estarán completamente habilitados y de forma gratuita. Los balnearios de La Moya, El Tingo, Rumiloma, Pintag. En la administración zonal Tumbaco tenemos los balnearios de Kunuyacu, Tababela, Puembo y Pifo. En la administración zonal norte tenemos el balneario de Atahualpa, en la parroquia Atahualpa, y el balneario de Puelyaro. En Quito informó Adriana Rojas. Y después de los días de azueto por Semana Santa, a los ecuatorianos les quedan siete feriados en lo que resta del 2019. A continuación conozcamos el calendario vigente. Los feriados en el país para lo que resta del año quedarían de la siguiente manera. Día del trabajo, que corresponde a miércoles primero de mayo, se traslada al viernes 3 de mayo. Batalla de Pichincha, el 24 de mayo se mantiene puesto que es día viernes. Primer grito de la independencia, que es el sábado 10 de agosto, se traslada al viernes 9 de agosto. Independencia de Guayaquil, que es miércoles 9 de octubre, se pasa al viernes 11 de octubre. Día de los difuntos e independencia de Cuenca, que es sábado 2 y domingo 3 de noviembre, se traslada al viernes 1 de noviembre y lunes 4 de noviembre, es decir, el feriado será de cuatro días. Navidad, que es el miércoles 25 de diciembre, será inamovible. Por último, año nuevo, que corresponde al miércoles 1 de enero del 2020. El feriado será de tres días, es decir, el lunes 30 de diciembre, hasta el miércoles 1 de enero. Informó Edison Saavedra. 6.55 en la mañana, 5.55 allá en Galápagos. Vamos a contarles que en medio del dolor y la consternación, fueron enterrados los restos del joven Edison Cocíos, víctima del impacto de una bomba lacrimógena durante unas protestas, hay que recordar, estudiantiles en el año 2011. Veamos. ¡Ajú, está la muerte! ¡Por el Mejía! Acompañado de la banda del Colegio Mejía, fue llevado el féretro con los restos mortales de Edison, hasta su última morada. Los colores de la institución que tanto amó, le cobijaron hasta el final. Su familia no tuvo más que palabras de agradecimiento para aquellos que les acompañaron en estos más de siete años de lucha, luego de que el joven quedara en estado vegetal por un impacto de bomba lacrimógena en su cabeza. Que con todo el cariño a nuestro hijo Edison, nos ayudaron en todo lo que pudieron. Moralmente, nos unimos para fortalecernos en fuerzas y darle el mejor cuidado a Edison. De manera incondicional, estuvieron junto a nosotros. Gracias, gracias de verdad por todo ese apoyo que nos ayudaron a sumar fuerzas a las nuestras. Durante el servicio, amigos y familiares recordaron el impetu luchador e idealista de Edison, que lo llevaron a esa protesta que marcó su vida. Pero que también logró vencer todo pronóstico médico, informó Carolina Sante.